El Kraken es posiblemente el monstruo marino más grande jamás imaginado por la humanidad. Esta especie tiene sus orígenes en el folclore nórdico y se dice que ronda desde Noruega hasta Islandia, incluso llegando hasta Groelandia. Tiene el don de acosar a los barcos y muchos reportes dicen que los atacaba con sus fuertes tentáculos y podía desplazarse en círculos alrededor de la nave, creando un fuerte remolino para hundirla. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA EL KRIKEN LA LEYENDA Por supuesto, para ser apreciado como tal, un monstruo necesita tener gusto por la carne humana. Las leyendas dicen que el Kraken podía devorar de un solo bocado a toda una tripulación. Pero a pesar de su temida reputación, el monstruo también tenía sus beneficios. Nadaba acompañado de enormes bancos de peces, los que caían en cascada desde su espalda cuando emergía del agua. Los pescadores valientes podían, de esta manera, arriesgarse acercándose a la bestia para asegurarse una abundante pesca. La historia del Kraken se remonta a un recuerdo escrito en 1180 por el rey Sver de Noruega. Al igual que muchas leyendas, la del Kraken comenzó con algo real, basado en avistamientos de un animal, el calamar gigante. Para los marineros antiguos, el mar era traicionero y peligroso, escondiendo una horda de monstruos en sus inconcebibles profundidades. Cualquier encuentro con un animal desconocido podría adquirir una connotación mitológica en la historia de marineros. Después de todo, el cuento crece durante la narración. La fortaleza del mito se hizo tan fuerte que el Kraken todavía se podría encontrar en los primeros estudios científicos del mundo natural en el siglo XVIII en Europa. Niaun Carly Niaú, padre de la clasificación biológica moderna, pudo evitarlo e incluyó al Kraken entre los monstruos cefalópodos en la primera edición de su innovador Sistema Naturae de 1735. Pero cuando en 1953 se encontró varado en una playa danesa a un gigante cefalópodo, el biólogo noruego Japetus Stanstrop recuperó el pico afilado del animal y lo usó para describir científicamente al calamar gigante. De este modo, lo que se convirtió en leyenda entró oficialmente en los anales de la ciencia, regresando nuestra imagen del Kraken al del animal que originó el mito. Luego de 150 años de investigación, el calamar gigante que habita en los océanos del mundo, todavía hay mucho debate de hasta dónde representa una sola especie o hay un máximo de 20. El más grande de los calamares gigantes registrados alcanza 18 metros de longitud, incluyendo un par de tentáculos. Según el Daily Mail, Scott Warning, director del portal UFO Sightings, junto a otros amantes de los fenómenos paranormales, afirman haber encontrado cerca de la Antártida al Kraken. Este hecho sucedió en abril de 2016, cuando Warning halló con ayuda de coordenadas de Google Earth un fenómeno inexplicable. Aún no está claro cómo o dónde Warning obtuvo estas coordenadas exactas. Ayudándose de las herramientas de Google Earth para hacer las mediciones, la criatura podría medir 30 metros, pero con tentáculos podría llegar hasta los 60. Te recomiendo las apariciones reales del hombre búho y los 7 barcos fantasmas más famosos. Si quieres más leyendas como esta, suscríbete aquí y dale like a este video. ¡Gracias! ¡Gracias!